¿Qué tal amigos de Cultura TV? ¿Cómo están? Estamos en el Centro Cultural El Hormiguero en la introducción del tabaco. Estamos con... Iram Molina, ¿cómo estás? Buenas noches o a la hora a la que nos vea, pero ahorita es de noche. ¿Cómo estás? Director y autor de la obra. Y con Emanuel Márquez, muchas gracias por estos minutos. Primero vamos con el creador. Iram, ¿qué onda con la introducción del tabaco? ¿De qué va a ver la gente? Platícanos. Como lo dice el subtítulo que le pusimos a la obra, La vida en una fumada, entonces es muy cierto que la obra tiene una estructura digamos que un poco complicada, todo empieza en el siglo XVI con Francis Drake, el famoso pirata, bueno famoso para los que hemos leído sobre él, no creo que fuera tan famoso, pero es una de las primeras personas que le dio la vuelta al mundo, ¿no? Entonces a pesar de ser un pirata, ¿no? Y la obra empieza con él y termina en el siglo XXX, ¿no? A bordo de una nave espacial, entonces esta obra trata sobre un pirata desmemoriado que además no puede morir, entonces se la pasa durante toda la eternidad tratando de que la gente reconozca que él fue el que descubrió el tabaco americano y lo llevó a Europa, o sea, parece muy pueril, pero la gente luego tenemos ese tipo de necesidades, ¿no? Jamás logrará que reconozcan su mérito, porque como la gente que tiene mi edad sabrá que Raleigh es el cigarro, no Drake, ¿no? Entonces al pirata Raleigh le dieron este mérito y pues ahí anda Drake dando vueltas, es una obra un poco Monty Pythonesca, tiene un poco de humor como absurdo, ¿no? Hay algunos guys que como Monty Python no todos son para todo mundo, pero se trata básicamente de hacer una reflexión sobre la memoria, la persistencia de la memoria sobre todo, este rol del canalla, ¿no? Al que lo tenemos un poco estigmatizado justamente, ¿no? Pero vivimos en una época en donde estamos como muy atrapados por la corrección política y entonces todas nuestras propuestas tienen que ser incluyentes, diversas, no solamente en cuanto a la sexualidad, sino tenemos que respetar a las infancias trans, tenemos que ser veganos, tenemos que estar en contra del cambio climático, entonces hay como una serie de cosas que en este tiempo ya son como de la cultura y este tipo de temáticas ya son un poco para viejos, pero no en realidad, porque estamos hablando de la libertad y en ese sentido, en la obra hablamos del tabaco, que es un hecho que mata a 8 millones de personas al año, no directamente fumar, pero sí complicaciones derivadas de fumar, ¿no? Y eso es un hecho, eso es inobjetable, pero aún así los fumadores existen y a pesar de que les ponga ratas muertas en las cajetillas de los cigarros, pues siguen fumando, ¿no? Exacto, y es una especie como, es una manera como los fumadores, yo no fumo por cierto, ¿no? Pero escribió una obra sobre fumadores y el tema es que la libertad debe ser irrestricta, ¿no? O sea, el ser humano debe ser libre a pesar de sus vicios, a pesar de sus defectos, o sea, preferible la libertad, ¿no? A que restringamos algo porque solamente los buenos, los nobles, los justos, los mejores, ¿quién diría? Los aristócratas, ¿no? Como lo veían con los griegos, ¿no? O sea, no solamente los aristócratas y los mejores personas tienen derecho a vivir y ser libres, si la sociedad no es capaz de proteger a los peores, ¿no? Tampoco debería ser capaz de proteger a los mejores, ¿no? Entonces, esa es la idea y además, ¿quién va a decir quiénes son los peores y quiénes son los mejores, no? Totalmente subjetivo. Vamos ahora con el pirata. ¿Qué onda? ¿Cómo llegas a este proyecto? ¿Por qué hacerlo? ¿Qué te da? ¿Qué te deja? Pues bueno, fue un proyecto que surgió un tanto después de la pandemia, ¿no? De esta situación que vivimos todos y demás y pues llegó Irán con la obra, a mí me gustó la obra y dijimos, bueno, pues vamos a empezar a trabajar, la empezamos a trabajar pues muy lentamente, después suspendimos, enfermedades, después volvimos, ¿no? Fue un proceso de trabajo como muy rico porque pues fue como nosotros lo quisimos hacer y finalmente la estrenamos, ¿no? Y pues es muy divertido ser el malo, o sea, todos los actores queremos ser siempre el malo. Es el mejor papel que hay, el malo, el canalla, el asesino, es el… No, toda la gente es mala. Además, tú ves cómo la gente se ríe de las canalladas, ¿no? Entonces, pues por ahí me encantó el personaje para empezar, ¿no? Porque era pues un personaje, era un malo, ¿no? El malo de la película, ¿no? Y por otro lado, pues me gustó mucho el humor, me gustó mucho esta reflexión, es algo en lo que coincidimos mucho, Inam y yo, en esta cosa de las prohibiciones, de la libertad, ¿no? Y fue muy divertido hacerla, lo empezamos, hicimos una primera temporada en el garage de mi casa, literalmente lo adaptamos para teatro y dábamos función para ocho, diez personas y pues ahí lo fuimos como probando, como cambiando y ahora tenemos esta temporada y pues a mí me gusta mucho, cada vez me siento mejor, cada vez me gusta más el personaje y pues esto es el teatro, cada vez le vas agarrando más la onda, cada vez lo vas haciendo mejor. Exactamente, ninguna función es igual, o sea, esta obra es el resultado como muchas cosas de la pandemia, se interrumpió por la pandemia y luego la retomaron y este es el resultado, Orieta. Muy bien, platícanos, ¿hasta cuándo van a estar?, ¿qué días?, ¿en dónde?, aquí en El Hormiguero, pero coméntanos otra vez, por favor. Vamos a estar los miércoles a las ocho de la noche hasta el 16 de mayo, o sea, todavía tienen, hasta el 15 de mayo, o sea, todavía tienen un mes y medio para venir. A ver, vamos a estar aquí en El Hormiguero, que es un lugar muy bonito, muy padre, que tiene mucha interacción con la comunidad y que está muy cerca, está aquí en la Colonia del Valle, sobre Gabriel Mancera, casi con Félix Cuevas, así es que si vienen, por ejemplo, a Gallos o algo así, pues pasen por aquí, pántense la vuelta, pasen al teatro, ¿no?, miércoles a las ocho de la noche. Perfecto, pues muchas gracias, gracias por la invitación, está la invitación abierta para todos ustedes, como siempre la última palabra la tienen ustedes, y pues algo más que quieran agregar. Pues que una de las cosas que a mí me gustó de esta obra como resultado final fue este contacto tan directo con el público, el hacerlo para poco público, para, ¿no?, como actor te cambia todo el rollo, ¿no?, cuando ves y volteas y ves los ojos de la gente y demás, y creo que es un teatro que se está haciendo cada vez más necesario, ¿no?, que el teatro está volviendo a un formato pequeño, un formato de comunicación directa, que lo vuelve una experiencia, como le dicen ahora, inmersiva, muy interesante. Perfecto, pues muchas gracias, ¿algo más que quieras? No, nada más, gracias, los invitamos a que vengan, pues estamos en… las obras nunca dejan de estar en proceso, y en este caso, pues es un hecho, ¿no?, ya seguimos probando, originalmente esta obra la queríamos montar para un formato tipo EFI Teatro, ¿no?, pero pues nos dimos cuenta que nada más llenar la convocatoria del EFI Teatro, pues es complicadísimo, entonces ya ganarnos el apoyo, dijimos, no, vamos a hacerlo más pequeñito, ¿no?, y creo que es la situación en donde el 99% de los creadores teatrales de México se encuentran, entonces somos genéricos en muchos sentidos, pero somos muy singulares en otros, ¿no? Ok, pues muchas gracias, miércoles 8 de la noche hasta el 15 de mayo. Entonces, los esperamos, y para Cultura TV, Ángel Calderón. Hasta la próxima.